Nos vamos al ritmo de cumbia, en exclusiva dice Quiero que escuchen este tema, se llama El amor no vale tanto Hoy no más lo que dice Exclusiva, cuatro meses exclusiva En esta vida Todos se mueren de angustia y dolor Por perder un amor Un saludo para Rudy, para Mario, del Pedregal, Santo Domingo Para Conjunto Girls, que ahorita nos vamos a ver en acción No entiendo cómo pueden seguir Que sin su amor no pueden vivir El amor siempre se viene y se va Entonces para qué llorar Es que el amor no vale tanto No hay que dejar que nos mate el llanto Hay que seguir la vida y disfrutar Todas las cosas que la vida nos pueda llenar Es que el amor no vale tanto No hay que dejar que nos mate el llanto Hay que seguir la vida y disfrutar Todas las cosas que la vida nos pueda llenar Hoy no más que bonito tema En exclusiva Únicamente para la gente que va a los bailes de Tejano Music El amor no vale tanto Un saludo para Emma y para Jorge Que pronto serán papás de los Only Fresh Dice Lino por favor La del burro pardo De Filoso O la decisión Conjunto Oro Recuerden que la próxima semana Conjunto Oro Y Complejo de Houston, Texas En el Vaqueros No entiendo cómo pueden decir Que sin su amor no pueden vivir El amor siempre se viene y se va Entonces para qué llorar Es que el amor no vale tanto No hay que dejar que nos mate el llanto Hay que seguir la vida y disfrutar Todas las cosas que la vida nos pueda llenar Es que el amor no vale tanto No hay que dejar que nos mate el llanto Hay que seguir la vida y disfrutar Todas las cosas que la vida nos pueda llenar Oh, 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 oh Oh, 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 oh